Definamos qué es campaña sucia y qué es un insulto, qué es una descalificación. El marxismo, digamos que yo sepa, decirle marxista a alguien no es insultarlo, o decirle a alguien que es de la cámpora tampoco es insultarlo, es una corriente política que ellos mismos generaron y que sostienen, y que tiene su militancia en la provincia. El 80% de los candidatos a senadores del Frente de Todos en la provincia provincial son de la cámpora, casi la mitad de los diputados. Entonces no me parece un insulto, en todo caso la gente define si la cámpora es el modelo de hacer política que quiere para que lo gobierne en la provincia o no. Pero no me parece un insulto, ni tampoco es campaña sucia hacerse cargo con nombre y apellido de definir lo que nosotros creemos que fue el pasado en la provincia de Buenos Aires, que no fue un gobierno o dos, fueron 28 años del mismo gobierno. Yo creo que a la provincia le va a ir mucho mejor si gana Mauricio Macri, si gana María Eugenia Vidal y cada uno de los intendentes, porque somos un equipo, no haría política con la cámpora. Yo no haría política con la cámpora, yo no creo en esa forma de hacer política, no creo en el escrache como mecanismo de hacer política, no creo en una manera violenta de hacer política. Me diferencia el modelo de país y de provincia que quiero. Para mí el acuerdo con la Unión Europea no es una tragedia, es una enorme oportunidad, es una oportunidad de salir adelante. Para mí, cuando evalúo el gobierno que estuvo antes que yo, siempre hay algo que rescatar. Yo, por ejemplo, creo que Scioli hizo un gran trabajo con el ARBA en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que cada vez que le preguntan a Kicillof qué rescata de nuestro gobierno, dice nada, todo es marketing. Yo creo que rescatar lo bueno que hace el otro y sostenerlo es bueno para hacer política. A mí me parece que Varadel, en el caso de la provincia de Buenos Aires, forma parte de ese sistema de 28 años. Varadel no está a favor de las evaluaciones cada año. Decían que era para privatizar el sistema público y al final terminamos teniendo más matrícula en la escuela pública que en la privada. Yo tengo una muy buena relación con el Intendente Cato Podis. Me ha reunido más de una vez a lo largo de estos años, hemos hecho cosas juntos. Así que yo no voy a cambiar la opinión que tengo sobre él, porque cuando empieza la campaña electoral yo sigo siendo la misma persona.